hola amigos como están antes de iniciar el vídeo en verde un saludo a nuestro amigo isaac a nuestro amigo rodrigo ya todas las personas que siempre están no pendiente de nosotros nuestros vídeos las personas que les gustan las gallinas los huevos la producción de aves ya sea en distintos campos no ustedes saben criar gallinas se basa en distintos ramas ya sea producción de huevos como ustedes están viendo acá también producción de carne nosotros también lo hacemos producción de carne y también los pollitos lo que son los pollos blancos y todo eso no hay muchas cantidades y hoy estamos aquí con la producción de huevos para hablar de nuestros huevos son de gallinas criollas mira ayer sólo teníamos dos huevos y ya pues oye nada ya estamos casi por la mitad no por la mitad estamos guardando porque este por ejemplo la primera java hace cinco días atrás vamos a sacar con cuidado no vaya a ser que se nos cae con mucho cuidado no vaya a ser que le reventamos ahí sí listo como pueden ver esta java ya está guardado ya van a venir a recogerse mañana pasando mañana y pueden ver la mitad huevos verdes la mitad los huevos de distintas tonalidades en color café no por aquí igual no ya hoy día recogimos tres huevos verdes de acá no se nota mucho de este ángulo hay un ángulo donde se nota no hay mucha luz acá están los huevos cafés lo que voy a hacer lo que le voy a dar forma es por acá todo el contorno va a ser este huevos cafés y en el circo en el redondo que sobra va a ser huevos verdes no acá están los huevos verdes igual le voy a acomodar o sea darle este una bonita forma no una bonita vista algo agradable para que sea más llamativo al momento de venderlo y todo eso esto ya está su pedido más seguro va a venir recoger más tarde o mañana mientras tanto ya estamos llenando la segunda java no que ayer recién teníamos los huevitos y miren hoy día llenamos de mira ayer sólo teníamos estos huevos hoy día recogimos uno dos cinco seis siete ocho nueve nueve huevitos y eso que falta poner una gallinita más una gallina nueva que está rompiendo postura mientras tanto ya estamos felices en cuatro días llegamos estamos llenando una java y todavía tenemos 12 gallinas que aún no rompen postura acá no y en el campo tenemos más gallinas estamos esperando a que o sea fácilmente todas las gallinas rompen postura y llenarle no diario llenar una java a java y media no por lo menos diario todos estos huevos no así ya sacaríamos no hicieres nuevos más que obvio vas a preguntar a cuánto estás vendiendo la java de huevos hay 30 huevitos 30 huevos a 20 soles si eres de otro país lo puedes convertir en monedas de soles que son peruanos no ello en lo personal te invitaría a caer gallina saben por qué ya sea si tú lo quieres tener para huevos aparte no ensucia mucho y otra cosita más es que también a futuro cuando termina de producir huevos también te lo puedes comer como carne no sirve bastante suscríbanse y ponen con un anuncio chacho